¿Qué es la bodega Cueva? En bodega Cueva son siglas que significan cultivos de uvas ecológicas, vinos y afines. Todo eso significa Cueva. Lo que estamos haciendo en la bodega es entrar en un tipo de mercado que exige otra calidad de vino. Nosotros trabajamos lo que se llamarían vinos naturales, porque esto está muy en una polémica. Pero serían vinos sin ningún otro aditivo, solamente que uva. Y encontramos un mercado pequeño que no es tan exigente en cuanto a matices de color, que sea brillante, transparente y todo esto. Pero que quieren que un vino le siente bien.